Hola que tal, aquí Roland Logi y os traigo un vídeo de presentación de la nueva actualización 212 que Mojang o 4J Studios ayer sacaron ya por fin a deshoras de la noche o por lo menos deshoras de la noche aquí en Europa, pusieron un tweet y me di cuenta de que ya la habían puesto, o sea que en sí como dije el viernes iban a sacarla, aunque la sacaran a última hora, bueno vamos a ver lo que ha cambiado en Minecraft en sus novedades, vamos a meternos en una partida que he creado hace poco, lo primero que podéis ver, aquí estáis viendo lo que ha cambiado, hay un par de texturas que todavía no existe, que vaya que no podemos comprarlo, ni no sé si el primero será gratuito, pero ya estáis viendo que esto no estaba antes y ya lo está, bueno vamos a cargar, esto también ha cambiado algo en la interfaz como estáis viendo, también el mundo tutorial, lo que pasa es que no me voy a meter en el mundo tutorial porque, para que vamos a ver, eso sigue, la mayoría de la gente no lo juega, se mete directamente, es esto la gente que quiere probarlo por primera vez, pero eso no se lo vamos a dejar, aunque sea, se ve así en el fondo, en el fondo se ve como al poblado del mundo tutorial, que algo ha cambiado, bueno pues aquí estáis viendo lo que ha cambiado en Minecraft en un principio, ya estáis viendo el nuevo bioma, ahí estáis viendo el bioma de los pantanos y aquí estáis viendo el nuevo bioma cervático, que como estáis viendo está muy chulo, vamos a meternos en el modo creativo, vamos dando, para que lo veáis en que cambia, ya estáis viendo los árboles, ha cambiado, cambia el color, parece que es más verdoso, y ya vais a ver los árboles, ya estáis viendo, que también enseñaré como hacerlo en modo creativo, una cosa que acá también hay nueva es esto, el cacao, como estáis viendo, y esto creo que es para plantarlo, o no sé si sale aleatoriamente o no sale aleatoriamente, o no sale aleatoriamente, ya estáis viendo este árbol es impresionante, mirad el pedazo de árbol que salió aquí, que ahora, después ya os enseñaré como se hacen los árboles estos, como intentan, ya veis unos celotes, que debería de estar por aquí, porque en el único sitio donde haya celotes, va a ser aquí en la selva, o sea que no lo buscáis por otro lado, por un principio parece que no lo veo, aquí una manzana, que coja más rara, es la primera vez que me meto en un sitio de este y una manzana, todavía no había encontrado una manzana, mira, hay una zeta, ya estáis viendo que está muy bonito, porque está todo muy frondoso y está todo chulo, ya estáis viendo, los árboles se pueden subir por las lianas, vamos a intentar subirlo en este, que es muy grande, no sube ahora, ya estáis viendo, vamos a ver, como sube, o sea que podéis subir en modo aventura, podéis subir a lo alto largo, ya estáis viendo que aquí la selva se va a diferenciar, además está muy bien, me gusta mucho, como está la selva, y además que ya estáis viendo que es grande, pero grande, hemos intentado buscar un sitio para poder hacer todas las cosas nuevas también que se podía sacar la nueva actualización, vamos a ver si salimos de aquí, hace un ratillo estuve buscando y casi no encontraba donde estaba el bioma, pero ahora sí lo vamos a encontrar, bueno, vamos a hacerlo aquí con el fondo de la, el bioma este nuevo, bueno, vamos a hacerlo aquí todo lo que es nuevo que hay, vamos a quitar esto, bueno, en un principio han puesto cojas y novedades que ahora en un principio voy a enseñaros lo que está en la meja, lo que podéis craftear o lo que hay en creativo, bueno, pues aquí estáis viendo lo nuevo, sobre todo, nuevo, nuevo, ya estáis viendo las maderas, ha ampliado, porque ahora habrá una nueva madera que será esta, la madera de la jungla, que tiene esa textura, nada más los bloques de ladrillo, estos bloques no salen nada más en modo creativo, no se puede craftear en un principio, qué más hay, aquí, tablones de la jungla, que es otra cosa nueva que han creado, otra textura también, que esto va a servir también para nuevos tonos de construcciones, esto en un principio en el sitio, ah bueno, han creado un nuevo amiguete para que nos pueda defender, esta, que es muy fácil de hacer, os lo voy a enseñar, lo único que tenéis que hacer es cobrar hierro, un bloque de estos de hierro, ponerlo en forma de cruz, como estáis viendo, y ponerle la cabeza, ahí lo tenéis, este si no lo atacáis no os baja en nada, en un principio, pero si lo atacáis os atacará, no pasa como los muñecos de nieve, sirve para que lo pongáis en la aldea, y vaya vigilando, bueno vamos a dejarlo ahí, ya os enseño el crafteo de ese, ahora os voy a enseñar cómo hacer los árboles estos grandes, que os estáis viendo aquí en la jungla, es muy fácil, lo único que tenéis que hacer es veniros aquí, tiene que dejarlo en suelo, y plantarlo en forma de cuadrado, como estáis viendo, aquí y aquí, y ahora voy a decir, intentarlo dejarlo con el hueso, porque crezca, porque antoja, va a tardar un poco, y lo único que hay que tener que dejar, vamos a ver si sale, espérate, este es el que hay que tener, vamos a ver, ahora no va a salir, vamos a quitar la coja del medio, no sale, vaya hombre, si esto, debería de salir, vamos a buscar otro sitio, vamos a buscar otro lado, porque no sé por qué no sale ahí, debería de salir, vamos a buscar algunas bajas, como le deis a ver, como es que tiene que tener más paje para poder atrás, bueno, vamos a ponerlo aquí, ya lo he dicho, ponéis de cuatro en cuatro, o si queréis hacerlo más grande, pues creáis esto, ahí lo tenéis, así es como sale, estáis viendo que el árbol se diferencia, no sé si saldrá de los otros, pero me parece que sale con este nada más, vamos a intentarlo dejar de, aunque si con este bioma no creo yo que salga otro árbol, bueno, vamos a dejarlo así, ya sabéis como hacer el castillo para los cuatro, vamos a ver, que más ha salido, pues aquí en el primer nivel este que estáis viendo, no ha salido nada más, ah bueno, las bardosas, la loza de la jungla, que ya estáis viendo, que tiene otra textura también, igual que aquella, y otra cosa que se pueda hacer, esto que voy a bajar, vamos a bajar, lo pongo bien, voy a bajar el segundo, esto, sale algunas bajas bien, otras bajas no, ya estáis viendo esto que os estoy enseñando, que podéis ponerlo de esta forma, queda también muy chulo, no sé si se podía hacer, pero creo que no, cosas nuevas que también han sacado, aparte de esto, en este, de los alemanes, esta otra cosa que ha salido, que vamos a verla ahora mismo, que son las cabezas decorativas estas, que esto en el modo supervivencia solo ha dado a la hora de haber matado muchos creepers, o muchos esqueletos, aquí vamos a ver la primera, esto es una cosa que ahora pasa, allá me pasó y ahora ya lo estáis viendo que pasa otra vez, que se gogea, ya estáis viendo que, falta este espacio, no está bien hecho, porque sale como si fuera un cubo entero, o sea que esto lo tendrá que rectificar, lo que me extraña es que como se ha podido sacar de esa forma, pero bueno mira, ya está gracioso, además creo que, eh, otra cosa que se puede hacer, vamos a intentarlo, eh, es ponérselo a nuestro personaje, en la cabeza, ya estáis viendo, y se queda dentro del personaje, ahí estáis viendo, este también, este es el más gracioso, porque claro, este todavía, el monstruo este no ha salido, esta cabeza, bueno, pero ya estáis viendo, vamos a ponernos en tercera, estáis viendo que se le queda puesta la cabeza del enemigo que hayan matado, bueno, pues vamos a seguir, con más cosas, eh, vamos a ver, eh, ya hemos visto esto, que más han puesto nuevo, ya el arbolillo ese que ya ha enseñado antes, que ya se puede también de todo, en este sitio, las escaleras, han puesto las escaleras del mundo inferior y, eh, las escaleras, dónde está, de piedra, eh, las escaleras, bueno, estas que hay aquí, de roble, no han puesto las escaleras de, de jungla esta, que no la había visto, bueno, han puesto esta escalera, y, esta escalera, estas no sabía yo si estaban antes, pero, por lo que veis, no están, además han puesto, eh, también, vamos a seguir dando, esta piedra, esta lámpara, de piedra, de piedra rojiza, que antes no estaba, que ahora voy a enseñar como, como es, o como va, eh, vamos a ponerla aquí en el suelo, vamos a ponerla con resto, y, con palanca, y ya estáis viendo, que, parece que, alumbra, no sé yo si alumbra, más que la otra, bueno, queda bonica, más, decorativa, que otra cosa, bueno, vamos a seguir, con las nuevas cosas, eh, vamos a ver, aquí, no han puesto nada, que yo vea, ah, bueno, la semilla de cacao, estáis viendo, ah, una cosa que, nos ha enseñado, a esto, mmm, las 3D, ya que vamos a estar viendo, ya crea sombra, cualquiera de las cosas, si tirarla recto, queda girando, y queda, como estáis viendo, con su sombra, a lo mejor, así, en simple vista, no se ve bien, pero, si, si, hacemos una cosa, lo vais a ver mejor, solamente, lo que de que es, vamos a hacer, vamos a hacer un agujero, y, vamos a poner, aquí, vamos a poner, cristal, bueno, ya lo tengo puesto aquí, ahí estáis viendo, cristal, y ahora vamos a cortar, el resto por ejemplo encima del cristal vamos a intentar ponerlo aquí ahí y cuando me está aquí, cuando miráis para arriba ya estáis viendo que se ve antes no se veía si miraba desde abajo no se veía o sea que esa es otra cosa que se va a ver mejor es con la espada por ejemplo tiráis la espada y ya estáis viendo que es en 3D esto la coja en 3D en la actualización que había antes no existía bueno que es otra cosa que vamos a ver vamos a mirar para que nos vayamos acordando de lo que es, esto estaba esto también estaba esto también aquí esto también para que le han puesto la textura, esto también estaba y ya lo que vamos a cambiar para que veáis va a ser el ocelote aquí está el huevo de ocelote y vamos a cobrar pescado que vamos a ver si funciona porque anoche cuando me puse a hacerlo no me funcionaba pero no sé yo si ahora es atrás vamos el ocelote se le puede lo más criticar y se convertirse en gato vamos a poner aquí el ocelote y ya estáis viendo que cuando ve el pescado viene la dais no quiere pescado de ese vamos a coger una más uno déjame tío otra vez viene como estáis viendo vamos a venir para acá para donde está la luz bien bien vamos a ver no me baja escaso ya viene ahí es que no me puedo mover vamos a ver aquí no me puedo mover ven ocelote bueno no me venía nada joder miralo bueno es complicado ven para acá miralo vamos a intentar ponerlo aquí otro elete ahora ya estoy viendo aquí se ha convertido en gato y ya le pasa como a los otros que viene a donde a donde vaya que no sigue creo yo vaya aunque esto le pasa como a todos los gatos pero bueno ya estáis viendo aquí al gato con su ruido de gato bueno vamos a seguir viendo cosas yo creo que es lo único ya que podemos ver aparte de lo que no hayamos visto ya de la selva que ya estáis viendo que queda muy chulo otra cosa que han cambiado es la altura ya hay 250 bloques o sea que esto tiene que subir mogollón para arriba lo estáis viendo la eliminación creo que sigue la misma otra cosa que también ha variado es que en algunos puntos de los desiertos pues eso no lo he encontrado yo puede haber alguna construcción y tumbas pero yo no lo acabo de ver o no lo he visto aquí otra cosa que ha variado también los ardeanos que pueden en un momento determinado tener hijos o sea que pueden tener mini ardeanos y una cosa que no he llegado a explicar ha sido una cosa que vamos a hacer ahora mismo con esta piedra mismo ver que hay todo el follón que está formando y vamos a coger escaleras para que veáis una cosa aquí ponéis una piedra ya te esqueleto ya te quita venga vamos a poner esto aquí esto aquí esto aquí me va a hacer mucho daño esto aquí esto aquí vamos a ver lo pongo bien esto aquí y esto aquí otra cosa nueva que han puesto como ya lo he dicho esto que podéis poner según como estáis por ejemplo si os ponéis mirando para arriba y mirando para este lado se va a poner así como estáis viendo por acá a esquina no va a dar por culo este no va a cargándolo porque ya me está molestando pero muere bueno ya te ha matado lo que tenía que matarte no va a lo que ha formado aquí de flasher bueno pues así os ponéis aquí y mirando para arriba va a crear esto para arriba si lo ponéis aquí debajo pues veas que ha bocado abajo y otra cosa que sale es que si lo ponéis por ejemplo mirando para acá pues se pone mirando para acá si os ponéis mirando para acá se pone mirando para acá ya estoy viendo que podéis hacer por ejemplo esto que antes no se podía hacer que queda todo chulo aquí pasa lo mismo así se queda así si apuntáis aquí quedará boca abajo o sea que según como pongáis la madera así se atras y ya estáis viendo que se queda para construcciones ya varía un poco más ya estáis viendo de que han cambiado muchas cosas esto en un principio la actualización esta es parte de Minecraft de PC hay algunas cosas que no correspondía a la actualización esta del gato y todo lo demás pero lo han puesto también mezclado que caray o no se agradece que pongan cosas de que hubieran salido un poco más adelante ya veis que casi el de PC nos saca un año de ventaja bueno pues nada más ya estáis viendo estas son las nuevas actualizaciones no me voy a ir a buscar ardeanos porque los ardeanos estaba antes mirando a ver si habían tenido bebes y cuando vea alguno lo que haré un vídeo expresamente para ver sus dicho bebes ardeanos otra cosa que han puesto ya están bien no sé si lo he dicho antes el cacao pero bueno ya estáis viéndolo ahí pero y que ha quedado muy guapo porque el bioma está muy grande y para el modo aventura está muy bien porque te pueden meter en la selva y perderte pues ya estáis viendo ya los vamos a dejar aquí espero que haya gustado la explicación de las nuevas cosas que va a haber en el micro de Xbox 360 y espero de que todo lo que ha salido nuevo os sirva y os divertáis porque poniendo cosas nuevas ya sabéis que uno se divierte más pues nada más venga saludo 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 Gracias.